Una sensación muy linda en el sentido que no pensé que tuviéramos tan bien físicamente porque no hemos podido terminar nuestra preparación física y los jugadores al máximo se entregaron y bueno, a la prueba está, pusimos tres puntas al final y terminamos presionando a un cuadro, a un cuadro de juventud que es digno de reconocerlo, o sea, es un equipo por algo ha salido tantos años campeones, esperemos, vaya mi saludo también para que tengan una buena copa, que eso es lo que hace que el fútbol de esta liga crezca, pero la verdad que muy contento con la entrega de los muchachos. La clave fue que nosotros no teníamos que tener tanta tenencia de pelota, más bien buscar por las puntas y bueno, conocer nuestra cancha, sobre todo porque yo le apunto mucho a los factores externos, que a veces es parte del juego en el cual el viento, la cancha, viste que la cancha nosotros sobre un sector es bastante pesada, entonces en ese sector no lo podemos transitar mucho y bueno, y fueron bastante aplicados en la orden, y ahí me parece que estuvo este resultado. Sos un entrenador que se reconoce por la formación de grupo, un resultado como este me imagino que cala y hondo, estuviste recién en el vestuario, ¿cómo están los muchachos, cómo los viste y cómo los deja, con las dificultades que tuviste previas de cara a lo que es este inicio, este primer resultado? No, la verdad que están muy contentos, hay una garabía bárbar en el sentido de que, claro, como bien dices hoy, por ejemplo, entre ellos a un jugador de nuestro, no te voy a decir nombre, entre todos se le hizo una coleta para comprar un par de zapatos fútbol, entonces eso es una satisfacción enorme. Yo les pido sobre todo la famosa solidaridad que tienen que tener para el compañero, y hoy tuvimos la suerte de que pudiera debutar un chiquilín, Dylan de 16 años, que vimos que tiene condiciones, entonces en esta instancia es donde uno puede rescatar en qué condiciones pueden estar y para qué están estos muchachos.